Hola, yo soy Pledge y bienvenidos a un nuevo juego llamado House Flipper Este juego te permite comprar, renovar y decorar, bueno, decorar y vender casas renovadas De momento tendrás que conformarte con esta chabola a lo que puedes llamar a tu oficina Y con un ordenador portátil que será tu base de operaciones Entonces, como dice ahí, en este juego lo que tenemos que hacer, dude, es arreglar casas, ok? Tenemos que comprarlas, tenemos que arreglarlas para que queden todas bonitas Y después las podemos vender por más dinero del que lo compramos y así ganamos dinero, ok? Es un poco como un... Bueno, me gustaría decir que como turmoil, pero no exactamente, dude Ok, primero que nada tenemos que entrar a nuestra oficina, así que hay que sacar toda la basura que está aquí, dude Todas estas cosas nos las tenemos que llevar, ok? Ya se ve bastante mejor, ya se ve bastante mejor que antes Y es hora de abrir el portátil, ok? Vamos a abrir que porquería de casa tenemos aquí, dude Ok, esta es la casa más asquerosa que he visto en toda mi vida Vamos a levantar la basura primero que nada, ok? Más basura abajo de la cama y mantén pulsado para levantar Ok, vamos a levantar esto y lo podemos... Oh, lo podemos poner en otro lado si queremos, ok? Lo podemos rotar y todo, vamos a rotarlo O sea, es que vamos a ponerlo por acá, dude Siento que... Es que bueno, te iba a decir, en la cocina no me late tanto Pero es que esta casa no le queda de otra, esta casa no le queda absolutamente de otra Vamos a ponerla ahí porque siento que se ve un poco mejor Está todo chueco, está todo chueco Lo tenemos que acomodar bien, lo tenemos que poner derechito, ok? Más o menos, más o menos Vamos a decir que así está bien Vamos a tirar todas estas cajas que... Híjole, qué cosa tan asquerosa Pura porquería Tenemos pura porquería aquí, dude Ok, este... ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? No tengo la más remota idea Ok, el ordenador portátil te permitirá recoger pedidos, comprar cosas y moverte entre ellas Aún no puedes permitirte el lujo de comprar una casa Pero parece que tienes tu primer pedido en el buzón del correo electrónico Ok, entonces vamos a usar esta cosa Uh, estoy usando una computadora dentro de una computadora Tenemos $30,163 dólares Yo diría que no es un mal comienzo $30,000 dólares es bastante dinero Vamos a leer el primer correo que tenemos de Sandra Azur Antes tenía un radiador en mi casa Ok Sandra Azur, ¿Qué quieres? Hola, me gustaría encargarle a su empresa que ordene mi casa Ok, no vamos a comprar casas No las vamos a... no las vamos a... a renovar Simplemente las vamos a ordenar Por las fotos que tiene en FacePam Sé que mi ex novio como venganza ha entrado en mi apartamento Ha montado un enorme desastre en su interior Y se ha llevado un radiador Es posible que falte algo más Por favor, ordene mi casa y monte los dispositivos que falten También le pediría que no informara la policía sobre todo este asunto Yo misma ajusté cuentas con mi ex novio Wow, ok Cuando... cuando regrese de su viaje de negocios Ok Muy bien Entonces vamos a arreglar la casa de esta señora Que le destruyeron la casa al parecer Entonces tenemos que dejársela chula de bonita como nueva Vamos a hacer el mejor trabajo que jamás has visto Ok Felicidades, has desbloqueado una nueva herramienta A partir de ahora podrás limpiar la suciedad usando una fregona Muy bien, suena bien Tenemos demasiados controles y no sé qué estamos haciendo Ok Oh, aquí está la fregona Está un poco como despeluchada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Vamos a abrir la puerta y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar No, pues sí, este... Sí se pasó de lanza el novio Sí se pasó de lanza el novio con todas las cosas que le tiró Ok, vamos por partes, dude Primero vamos a limpiar ahí la entrada Ok, ya se ve mejor Vamos a sacar toda la basura ¿Sabes qué? Debo de sacar la basura antes que cualquier otra cosa, ¿ok? Porque si no es demasiado para mí Vamos a sacar toda esa basura, dude Ok, y después podemos empezar a pensar en limpiar y en acomodar Porque, ok, eso no es basura Eso es un jarrón Vamos a tirar todas estas cosas ¿Qué es eso? ¿De qué llenó toda la sala? Esto está asqueroso Esto está completamente asqueroso Ok, vamos a ver qué más podemos tirar por acá Tiene periódicos Tiene más periódicos Tiene cajas Ok, perfecto Este, mira Esto sí se lo dejó bien limpio, ¿eh? Esto se lo dejó bien limpio Progreso mínimo allá a la derecha dice Ok, ya casi llegamos al progreso mínimo Yo creo que acomodando estas cosas Vamos a llegar Básicamente A ver, vamos a cambiar de herramienta Y vamos a limpiarla Y el piso Uh, es chula esta Fregona, ¿eh? Esta cosa sí que lo limpia Como toda una jefaza, ¿ok? Hay que limpiar todas estas manchas Que se ven completamente asquerosas Y no me gustaría tocarlas con la mano ¿Por qué no traes unos guantes? Tal vez debería traer unos guantes ¿Puedo limpiar ahí? Mantén pulsado para limpiar Ok, sí Ok, ya la estufa está quedando chula Esta pared va mejor Ok, vamos a dejarle su cocina Como nunca jamás Oh, wow Estás desarrollándote Enciende la tableta Para elegir dónde deseas asignar El punto de habilidad que has conseguido Ok, subimos de nivel entonces ¿Cómo abro la tableta? Eh, con... Uh, ok Tenemos una tableta aquí Limpieza Tenemos una mejora disponible No sé qué es esto Este... Visión perspicaz Puedes ver alguna suciedad En el minimapa Puedes ver la mayoría de la suciedad En el minimapa Puedes ver toda la suciedad En el minimapa O... Manos rápidas Limpia un 25% más rápido Ok O... Largo alcance Buena fregona Yo creo que vamos a hacerlo Más rápido Vamos a hacerlo Sí, más rápido me late Ok, vamos a limpiar esto Oh, sí está Bastante más rápido Bastante más rápido Qué chulada Ok, vamos dejando bien esta casa, eh Vamos a limpiar ese sillón Porque es la cosa más asquerosa del mundo Oh Dude, yo quiero una de estas cosas Que limpien así ¿Ve? En tres pasadas Quedó como nuevo ese sillón Ja, ja, ja Yo pensé que eso no lo íbamos a poder arreglar Pero lo arreglamos Venga, aquí también hay suciedad Sí, veo suciedad aquí Y también, ¿sabes qué? Tenemos que tirar esa caja Que no había visto Ok, entonces Todo por aquí se ve limpio No es cierto ¿Sabes qué? Esa cosa de la entrada se ve sucia Pero ya está Ya está Eso lo deberíamos de ¿Sabes qué? Si vamos a dejarlo Vamos a dejarlo afuera, dude Oh, wow Ok Ok Vamos a levantarlo Y vamos a ponerlo afuera ¿No lo puedo poner afuera? Olvídalo, entonces Vamos a dejarlo ahí ¿Dónde está? Esta señora debe de saber Por qué lo tiene ahí Ok Vamos a ver ¿Qué se esconde detrás de esta puerta? Ok El baño más sucio Que has visto en tu vida Vamos a limpiarlo también Tenemos que limpiar todo, dude Tenemos que hacerlo Imagínate que esta es tu casa Y me estás pagando Porque te la limpie Vas a querer que todo quede chulísimo Vas a querer que todo quede Uh, ahí hay más manchas ¿Acaso esas son más manchas? No estoy seguro Ok 100% La suciedad Ok, ya llevamos toda la suciedad limpiada Ahora Tenemos que Encargos de otras habitaciones Una de dos tareas ¿Qué tenemos que hacer? Uy Aquí Aquí está Aquí no está Aquí no está limpio, dude Ah Es por Es por ¿Cómo se llama? Por habitación Lo que tienes que limpiar Ok 100% Toda la La suciedad limpia Tenemos que tirar la basura Ya la tiramos ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Ok Monta los dispositivos ¿Cómo montamos los dispositivos, dude? No tengo idea A ver Aquí Vi algo de tienda hace rato Un radiador era, ¿no? Radiador A ver Vamos a ver Radiador Radiador eléctrico 100 dólares Monta el dispositivo No es este Este ya está puesto, ¿no? Ah Va aquí Ya lo vi Ya lo vi A partir de ahora Tienes la tableta de disposición Presiona Tab Para guardarla Te permitirá comprar cosas Mira Este es el que falta Este es igual al que está acá, dude Ya viste el que está Ya no sé por qué estoy acá atrapado No sé por qué me subí Disculpa Vamos a comprar El radiador eléctrico Ok Entonces es el Supongo que es este Vamos a comprarlo Ok Y vamos a ponerlo ahí Y vamos a montarlo Oh, tenemos que conectar Las tuberías y todo Ok Vamos a poner esta para acá Esta para acá Donde tiene que ir Perfecto Vamos a poner esta otra tubería Somos todos unos jefazos en esto, dude No cualquiera No cualquiera monta un radiador A esta velocidad Lo prendemos Máxima Máxima potencia Y creo que logramos dejar esta casa ¿Sabes qué? Esta, esta, esta casa Esa Esa silla está un poco tirada Vamos a levantarla Vamos a levantar esto también Porque se ve un poco feo Y este también debería de estar por ahí Ok Esto se ve bien Esto se ve bien por acá Vamos a No sé si lo puedo cerrar No lo puedo cerrar, creo Esto se ve bien también La cámara Pues no sé por qué está hasta allá Pero bueno Este, ¿sabes qué? Este hay que moverlo, dude Este hay que ponerlo No sé si lo puedo mover Ok Vamos, gira, gira Gira, amiguin Vamos Ya casi Ya casi Ok Esta es la cosa más tediosa del mundo Ahí está Perfecto Este baño quedó como nuevo Este, realizado un 100% de la orden Puedes completarla Ahora por 785.39 dólares El encargo no está totalmente completo ¿Cómo que no está completo? ¿A qué te refieres? Esto así está bien Sí, vamos a terminar el encargo Boom Y vamos a regresar nuestra porquería de casa Ahora que me acuerdo La veo Y me acuerdo De lo fea que es La pobrecita Oh, Dios Ok Sí, tenemos la casa más fea del mundo Pero ¿sabes qué? Ya tenemos el super El super limpiador Que podemos limpiar Toda la casa, dude Para que ya no esté Ya no vivamos en esta porquería Sí, sí O sea, ¿me entiendes a lo que me refiero? ¿Esta la podemos limpiar? No, creo que está más bien Lo que está es despintada Vamos a limpiar la entrada Vamos a limpiar esta cosa también Porque Híjole, que fea es nuestra casa ¿Y esa cama la podré limpiar? No, esa cama ya está percudida Vamos a limpiar aquí Que tenemos unos objetos Todo Ok, tenemos un desastre, dude Tenemos un desastre Pero ¿sabes qué? No pasa nada Vamos a limpiarla ya Oh, todo lo puedes limpiar Eso está super chido Ok, nuestra casa va mejorando Que fea está esa mancha sobre la cama Y estas manchas de acá También están horribles Ahora que lo pienso No sé por qué quisieras tú Oh No sé por qué quisieras tú Ver un video de mí Limpiando baños Ok, ya está lo más limpio posible Según yo Vamos a buscar otro negocio ¿Vale? Vamos a ver ¿Quién más nos quiere contratar? Uh Carolina Kowalska Este Ordena el garaje Oh Hans No sé cómo Ok Un radiador Ok, vamos a hacerle el radiador Eso suena Eso suena que está fácil Como que su casa va a estar limpia Nada más tenemos que Este Supongo que montar un radiador Tenemos que poner cuatro radiadores Mira qué limpia está su casa Dude Mira qué cosa tan bonita Así tienen que estar todas las casas A las que entremos Ok Ese radiador está puesto Ok Aquí qué Aquí debe de ir un radiador, ¿no? Puedes comprar Y montar un radiador Aquí en el baño Sí, eso lo necesitamos hacer A ver Entonces vamos a comprar Un radiador No sé si es el grande O este Radiador de baño Debe de ser ese, ¿no? Sí, radiador de baño Venga Vamos a montarlo Radiador de baño Es un poco diferente A los otros Vamos a tener que ponerle Sus tapitas Eso es importante Vamos a taladrar aquí Venga Sus tapitas ¿Qué más podemos poner? Pon las tapitas Ok Y hay que atornillar esto acá Ok Toma tiempo esto De hacer los radiadores Toma tiempo Por eso me contratan Si fuera tan fácil No me contratarían Para hacer esto Vamos a prenderlo Al máximo nivel Ok Ya tiene su radiador Señor Ahora ¿Qué más necesita? Supongo que necesita Más radiadores, ¿no? Ok Este es un radiador Normal Ya por ver las cosas En la pared Ya sé exactamente Cuál es el radiador Que necesita Necesita este Ya no estamos haciendo Unos profesionales En esto de los radiadores Somos unos montadores De radiadores Profesionales Los mejores Del condado Diría yo Ok Pon eso Pon eso Haz como que eso no pasó Ok Haz como que Como que no se me chispoteó En lo más mínimo Vamos a prender esto Tic, 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 tic Perfecto Y nos falta montar Este No sé No sé que me falta montar Aquí que necesita Que haga Ok Uno de tres Vamos a ver esto acá Necesita otro radiador Supongo A ver Vamos a ver Radiador Este es de los chiquitos También Vamos a ponerlo ahí Ok Y vamos a montarlo Ahora ¿Cuánto dinero me va a pagar? Porque estos radiadores No son baratos Y estamos poniendo Bastantes de ellos Así que Espero que no me trolee El señor Uy Le abrí Le abrí la potencia Antes de cerrarlo No sé si eso sea malo Supongo que no Ok Monta los dispositivos Nos falta Nos falta montar más Pero no sé Estos están bien puestos Ese está bien puesto Ok Monta los dispositivos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Como no sé Qué es lo que quiere Vamos a acabar El encargo aquí 610 dólares Menos lo que nos costó Los radiadores O a lo mejor él puso El dinero de los radiadores No estoy 100% seguro Pero el chiste es que Acabamos con 600 dólares más Ok Este Fotografías Imágenes propias Te has dado cuenta Que puedes utilizar La pestaña galería Con la tableta Puedes seleccionar Cualquier imagen Del disco Y utilizarla como póster O imagen para colgar En tu pared Eso está chido También puedes utilizar La pestaña cámara Para tomar fotos del juego Ok Este Después haremos eso A ver Vamos a ver Me falta Un radiador Tal vez puedes poner Un radiador Para mi propia casa No estoy seguro Creo que así Lo vamos a dejar Ok Vamos a la Vamos a la que sigue Vamos a ordenar El garage De esta casa Ok Me gustaría que mi casa Tuviera No alcancé la idea Ok Supongo que tenemos Que ir al garage Uh Se abren la puerta Como todos unos jefazos Ok Me dejas entrar Gracias Esto es una porquería Vamos a empezar ¿Sabes qué? Vamos a empezar Tirando toda la basura Toda la porquería Que hay en esta casa Se va Ok ¿Las llantas son basura también? No Hay llantas que son basura Hay llantas que no son basura Está bien Esta de acá Se va a la basura Todo esto se va a la basura Ok Tienen demasiadas porquerías En esta casa Demasiadas ¿Por qué tienes tanta basura En tu garage? ¿Por qué? ¿Por qué me pagarías además? Como para arreglarla No entiendo por qué Me pagarías por arreglarla Pero bueno Está bien Es mi trabajo Así que no te lo voy a cuestionar Vamos a tirar todo esto Todo esto Perfecto Perfecto Ahora sí Creo que ya tiramos toda la basura Que teníamos que tirar Este Uh Creo que tengo una nueva habilidad Ok Limpia 50% más rápido Eso Eso siempre va a ser bueno Ok Vamos a ver la velocidad A la que limpiamos esto Mira esto Ok Las Las manchas también No hombre Es que hay demasiadas cosas Que tenemos que limpiar Vamos en orden Vamos en orden Para que no se nos vaya Ni una sola manchita Dude Ni una sola manchita Del garage Venga Rompemos esto Ok Vamos bien Rompemos No sé por qué Rompemos Limpiamos Tenemos que limpiar Todo el piso Todo el piso primero Después las superficies Porque si no Este Me voy a tardar demasiado Ok Vamos bien Imagínate Si no hubiera mejorado Esas cosas Iríamos a la mitad De la velocidad Y la verdad es que eso Estaría de flojera Vamos Ya casi acabamos De limpiar Todo Según yo Ya limpiamos No Llevamos el 88% De la suciedad ¿Dónde está el resto? Vamos a cerrar esto A lo mejor en el techo Ah ok Acá arriba Acá arriba de la mesa Acá arriba de la mesa Hay más suciedad Ok 97% De la suciedad ¿Dónde está ese 3% Que se me escapa? ¿Es esto acaso? Oh es acá Es esta caja Es esta caja Ok 100% de la suciedad Limpia Ahora simplemente Ah Me falta tirar basura ¿Qué basura me falta tirar? ¿Acaso? No tengo la más remota idea Ah Estas llantas Ok Ya tiramos toda la basura Perfecto Ahora Tenemos que Limpiar la ventana Vamos a limpiar la ventana Eh Eh Para limpiar No me digas que es diferente Ok ¿Cómo funciona esto? LOL Esto es lo más lento del mundo Venga A ver Vamos a limpiar Bien la ventana Vamos en orden Vamos en orden Plechin Ok Esto es más difícil De lo que parece Dude Esto es más difícil De lo que parece Venga Vamos a limpiar el vidrio Vamos a limpiar el vidrio Perfecto Perfecto Ok Por cuadrito Por cuadrito vamos Ya casi Venga La limpiamos La limpiamos 100% Ya no hay encargos Oh Pero ¿Sabes qué? Está un poco Está un poco chueco ¿Cómo se llama? Tus bicis Te las voy a acomodar un poquito Porque se ven un poco feas ahí La verdad A ver Vamos a levantar esta Vamos a levantar esa bici Vamos a ponértela así bien Vamos a acomodarla un poquito Solamente porque Porque podemos Y somos unos buenos Este Somos buenos en lo que hacemos Ok Vamos a poner esto Por acá Ok Vamos a acomodarte las cosas un poco Vamos a quitar eso de la mesa Venga Eso por acá Eso vamos a A girarlo un poco Ajá Me parece Me parece correcto Vamos a poner este Aquí Dude Lo estamos haciendo excelentemente bien Le estamos haciendo Más chamba De lo que debería hacer Venga Ok Ok Vamos a agarrarlo Eh El martillo ahí abajo Y este mazo gigante Vamos a ponerlo acá Solito Ok Creo que ahora sí Dejamos bastante bien este lugar Diría yo Que la verdad es que lo hicimos bastante bien Así que 100% Estás listo Sí Vamos a terminar 476 dólares Por eso también Y la verdad es que lo hemos hecho bastante bien Somos todos unos profesionales Limpiadores de casas Obviamente después Ya tenemos que comprar las casas Tenemos que remodelarlas Las tenemos que arreglar Las tenemos que pintar Todo eso Y después Ya podemos ganar dinero Pero por ahora Aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado este juego Si quieres que siga subiendo Más de este juego Por favor Déjame en los comentarios Dale tu like Porque si no Yo no sé si te gusta o no Si eres nuevo al canal Suscríbete a que subo videos Todos los días Y nos vemos En el próximo video No sé por qué me subí Disculpa